Aleluya Señor Quiero gracia Señor Quiero gracia Señor Y contenerme así Por la vida que me das Quiero gracia Señor Pagarita no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarita no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das No tengo nada Señor Y solamente mi ser Como ofrenda Señor Tómala por favor No tengo nada Señor Tómala por favor Tómala por favor Por la vida que me das Quiero gracia Señor Quiero gracia Señor Por tenerme así Por tenerme así Por la vida que me das Quiero gracia Señor Pero gracia Señor Quiero gracia Señor Y solamente mi ser Tómala por favor Tómala por favor Tómala por favor